Estaba mirando que hace un año empezaba en Diputados de Brasil el golpe blando contra Dilma Rousseff, estaba leyendo a los amigos de Debate Mendoza, un saludo a Carlos Almenara. En la Argentina habrá de celebrarlo el unido grupo de Clarín, la Corte Suprema y el PRO, con un golpe institucional que convierte a Rosati en el hombre más poderoso del país. Rosati, el mismo infeliz que se dejó nombrar a dedo, el mismo que se votó a sí mismo presidente de la Corte, ahora se vota presidente del Consejo de la Magistratura. Y la verdad que con eso es el final de todo. Sé que siempre hay principios, que mañana sigue la vida, y que la vida no pasa solamente por esto, por la política, por la organización del país, que hay mecanismos de defensa en cada uno de nosotros, pero la verdad, uno ve que esto es el final de todo, el final final. Un régimen que vivirá desde hoy su primer día firme, descarado, mafioso, y totalmente impune con ese Rosati a la cabeza de lo visible. Hoy Rosati se hace cargo. El nuevo Consejo de la Magistratura, ese que sacaron de la galera para deformarlo, y el desuso de una polvorienta ley, solo podía actuar si estaban todos al mismo tiempo. Bueno, no van a estar todos, los representantes del Congreso no van, pero Clarín le viene diciendo hace días, vos agarrá que nosotros te cubrimos, vos fumá. No importa que se quejen, o que se escondan en el miedo, o que te denuncien. Desde hoy sos benefactor del poder, benefactor de nuestro. Que hablen de Lofer, que digan lo que quieran. Esta es la definitiva. Después de esto, la República es nuestra. Lo queremos los diarios, lo quieren nuestros canales, lo quieren los abogados videlistas de calle Montevideo, lo quiere la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que no tuvo ningún prejuicio en manifestarse dentro de un comunicado con esos abogados. Lo quiere la Embajada, lo quiere el noticiero de Telefe. Los buenos tenemos República, los demás solo tienen quejas, no te preocupes. Asumí Rosati, ídolo, dales con todo, hasta que aprendan. Lo que no puede ser nunca independiente el Poder Judicial, es de la Constitución, de las leyes, de los códigos de forma y de los códigos de fondo. No se puede ser independiente de eso. No pueden juzgar y firmar cualquier cosa. De eso pueden ser independientes. Y últimamente, el Partido Judicial se ha independizado, pero de la Constitución. Se ha independizado de las leyes, se ha independizado de los códigos, se ha independizado de todo el sistema normativo vigente. Cristina Fernández de Kirchner, hablando en 2015, pero como si fuese ahora. Lo que ocurre con la Corte Suprema de Justicia, a partir de hoy, lo que sucede con el Consejo de la Magistratura, el desenfado, el descaro, el sentido de la impunidad, desarrollado por los dueños del país, a partir del Grupo Clarín, de Héctor Mañeto, el verdadero mandamás de la actualidad. El silencio que todavía me hace ruido del Gobierno Nacional, aunque hay funcionarios que están hablando. Me parece que esto es institucional, y que el Gobierno, antes de terminar el día, tendría que decir lo suyo. Claro, hay que esperar que efectivamente asuma Rosati, porque hasta ahora solo tenemos la certeza de que lo haya dicho Clarín. Y por lo tanto va a suceder. Será así. Rosati va a asumir el Consejo de la Magistratura. Chao, justicia. Pero de todas maneras, supongo que el Gobierno está esperando que eso se materialice para decir lo suyo y plantearle al país que este es un golpe de Estado blando. Este es un golpe institucional que no tiene límites, que deja el poder totalmente en manos de las corporaciones y al pueblo y sus representantes absolutamente expuestos. Este es un día D para las corporaciones. Este es el desembarco definitivo para conquistar y para tomar todo el poder en la República Argentina. Hay expresiones ya. Por ejemplo, el diputado Marcelo Casareto reclamó que la Corte no se interponga en cuestiones del Congreso. Hoy no pudiera asumir porque no hay ley. Yo siempre escucho, respetemos la independencia del Poder Judicial. Perfecto. Que el Poder Judicial respete el Poder Ejecutivo y respete al Congreso. No entremos en un conflicto de poderes. Ahora, la oposición no quiere la ley. Ellos quieren que asuma la Corte, que asuma Rosati. Hablaba, Víctor Hugo, de las reacciones necesarias. Ahora, información de gobierno a través de redes sociales. Exactamente, porque acaba de tuitear el Ministro de Justicia, Martín Soria, en un hilo. Dice, Rosati pretende asumir el Consejo de la Magistratura. Sí, el mismo que Macri designó a dedo, que se autovotó para presidir la Corte y que dictó el fallo que lo puso a la cabeza del órgano que designa y remueve jueces. ¿Qué más dice el Ministro de Justicia? La intromisión de la Corte sobre facultades de otros poderes se articula con el bloqueo que hace la oposición a los proyectos de reforma de la justicia. No están salvando a la República. Están protegiendo a los saqueadores de la Argentina y a todos sus cómplices. Todo esto comenzó el día de ayer cuando Cristina Fernández de Kirchner posteó en Twitter ¿En serio que solo el periodista Matías Mousset se dio cuenta de lo que va a pasar mañana en tu país? ¡Qué raro! Con tantos periodistas independientes y de investigación que hay en la tele y en los grandes diarios. La casta de la que nadie habla, justamente retuiteando el mensaje de este periodista que adelantaba lo que va a pasar el día de hoy. Graciana Peñafort explica, hace un repaso de quién es Horacio Rossati y qué es lo que va a pasar el día de hoy. El presidente de la Corte llegó a la Corte designado por decreto de Mauricio Macri habiendo escrito en su libro en contra de ese modo de designación. Luego se autovotó como presidente de la Corte en una modalidad que no es nueva. Ya la tomó en su momento la Corte de los 90, la Corte de la mayoría automática y recuerdo perfectamente las palabras del doctor Petrachi diciendo que el sistema era avergonzante y debilitaba cualquier sistema de representación democrática y republicana. Y luego forma parte de un fallo donde no hace otra cosa que reconocerse a sí mismo reviviendo una ley como si fuera legislador para asumir la presidencia del Consejo. Me parece un escándalo institucional y de una gravedad pocas veces vista, por lo menos en democracia. Un escándalo institucional pocas veces visto en la historia de nuestra democracia. Así tenemos que entender lo que va a pasar el día de hoy. Y el ministro Soria postea el mensaje que nos acaba de compartir Alan Longy y también comparte, Víctor Hugo, las tapas de los diarios hoy. Por ejemplo, La Nación. Rosati se apresta a asumir hoy en el Consejo pese a la dura ofensiva kirchnerista. O Clarín que dice, a pesar de la resistencia del gobierno, Rosati asume la magistratura. Vamos a responder también algo que ocurrió en el fin de semana. La Nación tituló el sábado que la AFIP busca archivar una causa contra Cristina Ibaez por lavado de dinero. La verdad es que están como en el ataque final. Esto de Clarín y Nación, tienen ellos la percepción de que no da para más el asunto del gobierno y que el momento de liquidarlo es ahora. Porque lo que están haciendo, esto que señala La Nación, es una tremenda mentira. No es que la AFIP quiera archivar nada. Es absolutamente lógico lo que está haciendo. Nunca hubo ninguna sospecha, nunca hubo nada en este tema. Mil veces pidieron pruebas y nunca se encontró nada, nunca aportaron nada. Hay que acordarse nada más de la cantidad de veces que le reclamaron a Casanelo Acción y Casanelo no tenía absolutamente nada que pudiera hacer. Pero eso que ocurrió el sábado, el anuncio que el mismo sábado hacía Clarín diciendo Rosati va a asumir de cualquier manera, quiere decir en un contacto directo con Rosati, porque Rosati seguramente va a asumir, son demostrativos de que no se detienen ya ante nada y que efectivamente están protagonizando lo que ellos sienten es el ataque final respecto al gobierno. No alcanza Soria, no alcanza el diputado Casareto, no alcanza nada que no sea una manifestación de una vehemencia que también haga historia de parte del gobierno con respecto a la toma realizada por la Corte Suprema de Justicia a nombre de las corporaciones que lo designaron del Consejo de la Magistratura. Señores, no hay república, no hay república desde hoy en la Argentina a partir de lo que hizo Rosati. Hay una república para ellos, pero no hay una república para todos y los que quedan afuera quizás todavía sean la mayoría. Al final de estas palabras, ustedes van a escuchar a Cristina Kirchner en el Senado el 31 de mayo del 2018, le recuerda a Michetti que juntos por el cambio votó en contra de la estatización de YPF, esa de la cual desembozadamente con su caradurismo increíble, de vez en cuando habla Mauricio Macri sobre lo que habría que hacer con Vaca Muerta, que es un bien extraordinario para la Argentina, por el cual hubo que tener mucho coraje institucional para tomar otra vez el control de YPF. Hace ya 10 años, hoy, se anunciaba el proyecto de expropiación de las acciones de la petrolera. Todo lo que es el futuro importante que tiene la Argentina, lo cumpla ahora o lo cumpla dentro de 10 años, incluso si no lo cumpliera nunca. El futuro está ahí, tiene que tomarlo y puede ocurrir que no, dependerá de qué gobierno esté al frente. Todo sucedió gracias a que hace 10 años se decidió recuperar YPF. Con la recuperación del control del Estado, la empresa pasó de una declinación permanente, es decir, de la caída de la producción de petróleo, de gas y reservas, a un crecimiento sostenido. La compañía pasó de invertir como máximo 2.000 millones de dólares hasta el año 2011, a invertir 6.000 millones en sólo 3 años, es decir, búsqueda de potenciales a cimientos, perforación de pozos exploratorios y la perforación y la explotación de los pozos que llevan el petróleo crudo o el gas natural hasta la superficie. Toda la producción de YPF ha crecido. Pero además, desde el punto de vista de lo simbólico, la Argentina fue dueño de su propio suelo, no una empresa española, no una empresa norteamericana, no una empresa rusa. No. Argentina. YPF. Esto es muy importante. Nada más que haciendo las cosas mal, ya es tan mejor que si las intentaran hacer de otra forma, empresas que cuando lo hacen bien, es para llevársela toda. Es para hacer tremendas ganancias que nunca rebotan en el país. Y nunca para trabajar sobre la soberanía que es un proyecto natural y permanente de la República Argentina. No iba a ser Repsol la que se preocupara de eso. Por lo tanto, vale la pena celebrar y también recordar esto que mencionábamos cuando de vez en cuando aparece la derecha de la Argentina, el PRO, Clarín y demás, hablando de lo que habría que hacer con Vaca Muerta. Pero si hubiera sido por ustedes, señora Presidenta, Vaca Muerta seguiría siendo de Repsol porque todos ustedes votaron negativamente la nacionalización de YPF. ¿Usted, señora, era diputada? Señora Presidenta, ¿era diputada usted? ¿Cómo votó? ¿Cómo votó la nacionalización de YPF, de Vaca Muerta? ¿Cómo la votó? Ah, la votó negativamente. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Y después nos dice que tenían crisis energética, que no habíamos hecho nada por la energía y ahora al presidente no se le cae Vaca Muerta de la boca. Va y se saca votos y casi lo toma, dijo el otro día en el discurso, casi como una empresa personal. Pero fíjate vos, pero en lugar de tomarla como una empresa personal, el presidente lo que debió haber hecho es institucionalmente haber pedido a sus diputados, a sus legisladores, que votaran la nacionalización de YPF. Porque si no hubiéramos votado la nacionalización de YPF, hoy Vaca Muerta seguiría siendo de Repsol. Por eso creo que hemos hecho muchísimo por la soberanía energética. Al terminar estas palabras ustedes van a escuchar a Domingo Cavallo, sí, a Cavallo, diciendo que si Alberto Fernández, él dice, si el Alberto no termina el mandato es por culpa de CFK, es decir, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora bien, al margen de que del gobierno uno espera en algún momento que vaya al centro del ring y que no siga soportando el asedio contra las cuerdas, el asedio de la mafia de Clarín, el asedio de la no menos mafia conducida por Macri, el asedio de personajes como Rodríguez Larreta, y todos le pegan y levanta los brazos y le pegan abajo y le pegan arriba y le pegan mal y le pegan de atrás y le pegan por abajo del cinturón y le pegan y le pegan. Y no se anima ni siquiera a ser una cadena nacional como hoy correspondería a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche, para decir lo que le está pasando a la República y decírselo a todos, asegurarse que van todos, no como hacen siempre. Que como la cadena nacional está identificada con Cristina Fernández de Kirchner, queda mal. Y entonces, no hacen cadena nacional y comunican a un par de canales. El resto de la población no se entera, salvo de las críticas que merece una información distorsionada como la que el gobierno haya dado. Así las cosas, por supuesto, que estamos en enorme desventaja. Los que quisiéramos ser representados por un gobierno que se plante en el medio del RIN, un poco, a cambiar golpes por lo menos. Y si cae, cae, pero peleando. Y no con los brazos contra el cuerpo, no dejándose pegar en los guantes, en la cabeza, abajo, arriba y hasta algún rodillazo. Cuando Domingo Cavallo dice si Alberto Fernández no termina, es porque lo están deseando. Es porque piensa que puede ser así. Y uno los ve caer tan pero tan bajo a él, al patrón de todos, el fulano mañeto, a la política de la derecha. Los ve tan abajo que en el fondo hay una especie de regocijo en lo humano. Cuando uno ve que aquello que detesta claramente se hace detestable y se presenta como tal, hay un lugar extraño de la personalidad que parece regocijarse. Pero hablando más directamente de lo que nos pasa, también es verdad que además de rebajarse, se ufanan de ese poder que les permite hacer cualquier cosa. Incluso soñar que Alberto Fernández no termine su mandato, como si fuera necesario. Son impacientes, falta un año y nueve meses para que si las cosas siguen así, efectivamente Alberto Fernández los ayude a subirse otra vez al poder. Algo tiene que pasar. Hoy. Algo tiene que suceder. No puede ser que se asista a la toma del poder por parte de Rossati, un infeliz elegido a dedo en la Corte Suprema, un infeliz del dos por uno, un infeliz que se autodesignó presidente de la Corte Suprema. ¿Quién vota a usted como presidente? A mí, dijo. Y quedó como presidente. Y de ahí se lanzó a nombre del poder real sobre el Consejo de la Magistratura para ser los dueños de los jueces, para que los jueces que hasta ahora no tenían miedo y son pocos, lo tengan o lo pierdan todo, como alguna vez sucedió con Freyler. Y para que los jueces que son del palo, los que por ideología, conveniencia, debilidad o porque les conocen qué muerto tienen en el ropero, sean aquellos que más van a aplicar las políticas dictadas por el poder real. ¿Qué otra cosa le conviene que jueces amables, afables, serviles, a un grupo como Clarín que al mismo tiempo es dueño de Telecom, de Nextel, y que con su acción mafiosa de no querer aceptar lo que el gobierno diga y robar a la gente, lleva también de la mano a que roben los otros, los que son, claro, no sé cómo se llaman todas las compañías. Pero todos están robando, porque como Clarín lo hizo, los demás dijeron, bueno, yo también no, y creo que el gobierno dijo, bueno, no hay más remedio que aceptarlo, porque si perdemos con Clarín y obligamos a Claro a que haga las cosas como se debe, y Claro estaba dispuesto en su momento, estamos dando todavía más ventaja a la mafia. contra eso hay que levantarse de otra manera, hay que salir al centro del ring, no sé si con los ojos cerrados, pero por lo menos, si es posible, con los ojos bien abiertos y bien plantados, para hacer algo que rectifique el rumbo en el cual la gente vive abofeteada por el poder real. Va a ser difícil gobernar los próximos dos años, pero yo espero que pueda hacerlo y que si no llega, al final va a ser porque lo boicotea la vicepresidenta, me imagino que en ese caso asumiría ella, ¿no? No, pero yo creo que lo mejor que pueden hacer es darle la mínima apoyatura o apoyarlo para que llegue al final.